muy buenas a todos compañeros cómo anda esta gente buena espero que estéis todo bien vamos a comenzar este nuevo vídeo tengo buenas noticias mirad esta pajarita de aquí os acordáis verdad que tenía la patita bastante dañada pues tiene buena pinta tiene buena pinta parece que se va a recuperar es una falsa alarma todo no puede ser negativo en un aviario vale y a veces pues las cosas se tuercen y salimos victoriosos una sí otras no pues bueno esta vez fui victorioso la hembrita pues la verdad que por su salud y bienestar está bien la he conseguido recuperar y estoy muy contento la verdad a ver si qué hago con él el próximo año si me la quedo o no yo creo que al final se va a quedar en el aviario la verdad que es una hembra preciosa blanquita blanca completa vamos y tiene bastante vivacidad es bastante enérgica y es algo que me gusta la verdad como sabéis bajo mi punto de vista blancos tener timbrados blancos es complicado vale es complicadito tener buenos timbrados blancos es complicado como les he dicho en otras ocasiones los verdes verdes píos grises y opacas bien trabajados están bien pero hay que saberlos trabajar después ya el blanco es más complicado vale tiene tendencia más enfermedades más son pajaritos más débiles en la muda y en ciertas cosas aunque son preciosos la verdad que son preciosos y nada compañeros muy contento hasta aquí el vídeo de hoy dar un like si les ha gustado el vídeo y suscribirse al canal para seguir creciendo y desearles como siempre salud suerte ánimo energía positiva y hasta la próxima compañeros ser felices